Hola mi querida gente de YouTube, aquí haciendo un rico espagueti con salsa preparada y bueno pues aquí les voy a enseñar, voy a usar esta pasta la voy a poner por 15 minutos, en la caja dice que 11 minutos, pero yo la voy a poner 15 minutos aquí la tengo, le voy a poner un poquito de sal y también un poco de aceite para que no se pegue la voy a cocinar a fuego medio y como les digo la voy a cocinar 15 minutos y la voy a drenar, tirarle el agua para empezar a cocinar la carne la pasta ya está lista para tirarle el agua, la vamos a drenar ahorita y reservarla para cuando esté la carne en esta misma cazuela donde teníamos la pasta voy a poner un poquito de aceite y unos pedazos de cebolla ahorita que esté un poquito doradita la cebolla le voy a poner la carne aquí la cebolla ya está lista para agregarle la carne, tengo la carne ya sazonada con pimienta y ajo y sal ya tengo aquí las bolitas hechas la carne molida de red aquí la voy a dejar cocinar ya les diré este el siguiente paso que sigue, como voy a preparar este rico espaguero tengo la pasta ya le tiré el agua y esta es la salsa que voy a usar la prego con hongos, sale muy sabrosa, se la recomiendo y me gusta usar este tipo de pasta porque se la pueden comer más bien fácil los niños miren como la carne tapándola suelta su propio jugo y se cocina, aquí la voy a dejar este por 20 minutos volvemos a taparla ya está lista la carne para agregarle la salsa la salsa la voy a dejar por unos 4 minutos y voy a agregar la pasta la pasta es este al gusto, la salsa es al gusto siempre que quede suavecito este la pasta para que se pueda comer bien le voy a poner esta ya después poniéndole la pasta ya sabemos si le falta un poco más está lista la salsa para agregar la pasta y vamos a revolverla le puse 3 cuartos del pomo que es de la salsa ahorita voy a ver a ver si le hace falta, le vamos a agregar un poquito más ya después de agregar la pasta se deja aquí por unos 3 minutos y listo para servir pienso que le falta un poquito más aquí agrego un poco más de salsa miren la que queda aquí del pomo, de este pomo grandote como les digo la vamos a dejar aquí unos 3-4 minutos que se hierva junto con la pasta y la carne le puse todo el bote de la salsa de una vez para no guardar y sale así bien sabrosa entonces le voy a poner un poquito de sal 2 minutos y apagamos y vamos a servir miren que delicioso y así como se ve sabe de sabroso hagan mi receta y les va a gustar ya me serví aquí una porción de espagueti le estoy poniendo un queso Monterrey también este hagan mi receta les va a gustar este hasta la próxima gracias por ver mis videos